Aquí está listo con la primera tocada del año, esperemos de verdad que nos sigan, nos siga diciendo a toda la gente que nos apoya, muchísimas gracias de parte de toda la banda, R15 oiga Lo que tengo por quererte, lo que tengo por quererte es un dolorón tan fuerte que arrodilla el orgullo, este corazón que es tuyo, este corazón que es tuyo, no porque te lo haya dado, sino porque lo robaste Tú me robaste el corazón, bandida, me lo robaste pa' jugar, querida Tú me robaste el corazón, y el lastimaste cabrón, siempre entienden su castigo Déjame ver el corazón, y el lastimaste cabrón, siempre entienden su castigo Dime como quieres, senten mi vie, pude desde por más que yo es, y sufríte, es mucha gracia de todos un tío, la verdad que me ha bendecido por haberte conozido Gracias. Gracias. Gracias.